Argos TV presenta A participar en el canal al Dr. Camilo Alcántara de la Universidad de Guanajuato en representación del equipo organizador de la Marcha por la Ciencia. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí Camilo. Gracias a ti. ¿Nos puedes platicar si es la primera vez que se va a celebrar esta marcha? Sí, es la primera vez. Mira, el 22 de abril está reconocido mundialmente como el Día de la Tierra, pero es una de las iniciativas, como hay muchas en el año, para levantar interés en términos de lo que es el planeta Tierra. Entonces, originalmente fue una iniciativa, digamos, entre comillas, ambientalista. Gente como la World Wildlife Fund, WWF, el logo del pandita, fueron los que empezaron a hacer ese tipo de cosas. Hubo otras organizaciones no gubernamentales que se dedican a la conservación de las naturales. Creo que están sumadas que son más de 20 organizaciones. Bueno, pero eso, originalmente ha sido así, pero ese es el Día de la Tierra. Es muy diferente que lo que hablamos como marcha por la ciencia. Y la marcha por la ciencia es la primera vez que se habla de eso y de salir a las calles para reivindicar el derecho de todos a acceder al conocimiento y a la ciencia. ¿Ese podríamos decir que es el objetivo general? Es el objetivo general, claro, porque a pesar de que en estos tiempos tenemos más tecnología que nunca y más conocimientos que nunca antes, y más científicos vivos en activo que nunca antes en la historia, tenemos una reacción, pues un movimiento en contra de los conocimientos, por diferentes razones, pero es grande también. Entonces, así como uno es el otro, y eso ocasiona que pasen cosas como otras. Como que estamos viendo otra vez, como una vuelta hacia, qué sé, ideas que considerábamos ya superadas, ¿no? Sobre todo, bueno, en este caso en Estados Unidos. Sí, bueno, allá fue donde empezó el movimiento, ¿no? Y fue a raíz de que Donald Trump llegó al poder. Y llegando al poder, él hizo una serie de promesas de campaña y tiene su forma de pensar muy concreta, que es más bien en términos de un paradigma, que es el paradigma de maximizar la ganancia a costa de lo que sea, para la gente, según él, ¿no? O sea, para las élites, digamos, del gobierno. De los gobiernos que están en los países. Entonces, en el momento en el que él llega al poder, toma una serie de medidas que son, pues digamos que retardatorias o enemigas del desarrollo de la ciencia, ¿no? Y lo hace basado o bien en maximizar la ganancia o bien en sus propias creencias, ¿no? Sí, porque, bueno, nosotros hemos estado hablando sobre el tema de Trump, ha sido recurrente este último año, precisamente porque, bueno, ha dado muestras de tener poco conocimiento científico. E incluso da ciertos, hay como ciertos trazos, o ¿cómo lo podríamos llamar?, que dan a entender que está a favor de ciertas ideas, incluso conspirativas. Por ejemplo, el tema de la vacunación, ¿no?, que produce autismo, de reducir, creo que por ahí también el presupuesto de la NASA, por ejemplo, no, no reducirlo, más bien creo que tiene por ahí la idea de hacer otras cosas con ellos, ¿no? Bueno, es una gran discusión ahí. La cuestión del presupuesto por la NASA, este, sí lo ha reducido mucho, porque cree que es inútil estar haciendo exploración planetaria. Ajá. Para empezar, y luego, este, no tiene, no cree en el cambio climático, por ejemplo. No cree en el cambio climático. Entonces, al no cree en el cambio climático, dice, bueno, pues, no hay nada de presupuesto para eso, pues, ¿para qué? Si no existe, ¿no? Ajá. Este, después dice... Hay incluso por ahí unos tuits donde habla de que China fue la creadora de la idea del cambio climático. Bueno, tiene una tendencia a atribuir conspiranoias, ¿no?, digamos, de diferentes segmentos de la sociedad, dentro o fuera de Estados Unidos. Pero, bueno, ese es como el resultado de un, de una política neoliberal, la verdad, en el mundo. Y, bueno, ¿quién convocó de manera, de forma original, digamoslo así, o originalmente a este movimiento, a Marcha por la Ciencia? Mira, el movimiento apareció en Estados Unidos por un periodista que empezó a hacer, a promovió, pues, pensó en que sería bueno hacer la Marcha por la Ciencia después de que hubo un gran éxito con la Marcha de las Mujeres un día después de la toma de Trump. Entonces, a partir de eso dijo, bueno, están tomándose políticas en contra de la ciencia, bueno, vamos a hacer la convocatoria. Hice la convocatoria y se sumaron masivamente cientos, miles de investigadores y de personas en muy pocos días, ¿no?, tres, cuatro días. Yo te puedo decir, a mí me invitaron al grupo secreto de organización de la Marcha por la Ciencia en Estados Unidos y era, no sé, tenía dos días de haber pasado, de haber empezado el grupo secreto y ya tenía trescientos mil personas, ¿no? Entonces, creció como, o sé, muchísimo exponencialmente y a partir de eso nosotros decidimos, platicando entre investigadores y estudiantes de México, hacer esta Marcha por la Ciencia en México. ¿Y aquí en México cómo lo están organizando? ¿Esto a través de las redes exclusivamente o...? Sí, mira, bueno, lo que pasa es que ya estamos en una nueva época. Digo, la misma, que el mismo canal que tú tienes es una demostración de eso. Entonces, los canales tradicionales generalmente, pues sí han funcionado, pero ahora hay una nueva tendencia que es esta de las redes sociales, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue, primero, nos pusimos de acuerdo todos, no somos de la Ciudad de México la mayoría, somos del interior de la República. Claro, hay una representación importante de la Ciudad de México, pero decidimos a propósito que la cabeza de la organización no fuera de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, nos reunimos primero un grupo de personas, hicimos la convocatoria, abrimos la página web del Facebook, la página del Facebook, la página del evento en Facebook, abrimos nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de correo electrónico, y empezamos a organizarnos, ¿no? Y al mismo tiempo empezamos a contactar gente que estuviera interesada en la marcha por la ciencia, pero no es, este, bueno, fue una convocatoria totalmente abierta, ¿no? Escribimos un manifiesto que concesamos toda la gente que originalmente lanzó la convocatoria, lo publicamos en la página web y ahí empezamos a organizarnos, ¿no? Como es una organización completamente abierta, cualquiera tenía la posibilidad, y tiene todavía, de decir, bueno, nosotros que estamos interesados en hacer la marcha por la ciencia, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que están ustedes diciendo, pero queremos hacer la marcha, y estamos totalmente abiertos, en realidad se han abierto muchas convocatorias así, de actividades a favor de la ciencia. ¿Cuántas ciudades han confirmado? Confirmadas, ahorita están 15. En México. En México. Lo que pasa es que los medios de comunicación, este, los periódicos de ayer y antier, por ejemplo, sacaron algunas notas donde decían que no solo eran 5, y es porque lo que están haciendo es atenerse a la publicación oficial de la lista que tiene la página de la marcha por la ciencia en Estados Unidos. Entonces, ellos se tardan un poquito en verificar cuáles son las marchas que están confirmadas y esas cosas, y dicen, bueno, ahorita nada más tenemos 5 oficialmente en la marcha por la ciencia registrada, ¿no? De Estados Unidos. Pero en México, nosotros en la organización nacional que tenemos, tenemos 15. Y ya hay otras 5, por lo menos, en las que ya se están haciendo cosas. Probablemente en esta semana se activen algunas, algunas, este, movilizaciones y eventos en relación a la marcha por la ciencia. Camilo, ¿por qué es importante que México se una a la marcha por la ciencia? Bueno, reivindicar el uso del conocimiento para la toma de decisiones es fundamental, ¿no?, para empezar. O sea, nosotros, si no, nosotros no utilizamos los conocimientos que tenemos acerca del mundo y el universo para mejorar la vida cotidiana de las personas, pues, no sirve de mucho nuestro conocimiento, ¿no? Se queda ahí almacenado y no tiene una aplicación práctica, ¿no? Este, y nos puede llevar al colapso como sociedades, ¿no? No es una cuestión, este, sencilla. Bueno, seguido veo, sobre todo, en grupos de discusión, de debate, ya sea escépticos o incluso por parte de los mismos investigadores, también apenas ayer publicaba el periódico una conferencia que dio el doctor Raúl Alba sobre el tema de la ciencia y la necesidad de meterla, ¿no?, en la vida cotidiana, de que la utilicemos en la vida cotidiana, de que no pensemos que son cuestiones abstractas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Yo siento, y lo hemos estado comentando aquí en este canal, que nos está llevando hacia un analfabetismo científico. Sí, pero fíjate que es paradójico eso, eso que estás diciendo. ¿Por qué? Porque en realidad la vida cotidiana ya estamos, ya tenemos la vida cotidiana embebida en los conocimientos científicos y en los avances tecnológicos. Todos, o la gran mayoría de las personas tienen celular. La gran mayoría de las personas está consultando cosas como el YouTube, o el Facebook, o el Twitter. Entonces, eso significa que esos avances tecnológicos tienen aplicación directa en la vida y la están transformando la vida cotidiana de las personas. Y al mismo tiempo que esa transformación está ocurriendo, facilita que la gente pueda alejarse de la adquisición de conocimiento, lo cual no significa que no estén usándolo el conocimiento, ¿sí? Lo están usando cotidianamente en todo, hasta en la cafetera que usan en la mañana para hacer su taza de café y su desayuno. Sí, cierto. Entonces, bueno, ¿y se van a sumar también algunos investigadores? Hay muchísimos investigadores en todo el país que se están sumando. Escuchaba que hay un problema, ¿no?, en este momento. Pues sí, es que mira, justamente lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Cuando nosotros, el pensamiento científico es dudar permanentemente de las cosas que uno está haciendo, ponérselas en, cuestionárselas, pues para ver si realmente están funcionando o no. ¿Por qué? Porque a medida en la que nosotros nos hacemos preguntas del universo, podemos resolver cosas de la vida cotidiana, ¿no? Este, hay que hacerse preguntas permanentemente acerca de que si lo que estamos haciendo está bien hecho o no, ¿no? Y en ese contexto, bueno, primero, la marcha por la ciencia en Estados Unidos es un movimiento social que lo que está haciendo es poner en evidencia a una administración que está tomando decisiones sin tomar en cuenta los hechos científicos. Está tomando decisiones basadas en creencias, está tomando decisiones basadas en este paradigma de la maximización de la ganancia, ¿no? Y México no es la excepción, estamos en las mismas. Digo, no en Valde tenemos un presidente que tuvo grandes problemas para explicar cuáles eran los seis libros, cinco libros, ¿no?, más importantes de su vida en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara cuando todavía era candidato. O sea, es una persona que, pues, como bien dijo Carlos Fuentes, necesita un trasatlántico de asesores para poder llevar a cabo las labores de un país de manera adecuada. Y lo que significa también eso es que, pues, no está siendo abierto a la adquisición de conocimientos, obviamente, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Y tradicionalmente en México sí ha habido problemas para financiar la ciencia y estas cosas, pero, pues, hay una investida en contra de los conocimientos, de la adquisición de conocimientos y de la distribución de los conocimientos en México. Entonces, lo que te decía al principio, voy a regresar a la palabra que dije al principio ahorita de esta pregunta, ¿no? Nosotros como científicos tenemos que preguntarnos permanentemente lo que está pasando. Entonces, negar los problemas de la ciencia en México serían un grave error para nosotros como mexicanos, ¿no? Ni siquiera el sistema científico y tecnológico más avanzado del planeta es perfecto. Tiene errores. Y si ellos no reconocen sus errores, nos pueden mejorar, ¿verdad? Y nosotros estamos lejos de ser un sistema perfecto de ciencia y tecnología. Entonces, estamos lejos de... Tenemos muchos errores que tenemos que corregir y hay que reconocerlos. Entonces, como parte de la marcha por la ciencia, esa es la segunda motivación. Y la primera, bueno, pues sí es una cuestión original que tiene que ver con la adquisición de conocimiento en general. Pero la segunda es reconocer cuáles son los avances y los retrocesos que tenemos como científicos en México y proponer cosas que sean para bien, ¿no? Para todos. Ok, entonces, Camilo, ¿cuál es la principal petición de esta marcha? ¿A quién se le hará llegar? ¿Y cómo la van a hacer llegar? Mira, la principal petición de esta marcha tiene que ver con esta... Estas son tres puntos, básicamente. Uno, el primero que es asegurar que... o pedir que las tomas... las tomas de decisiones en México también estén basadas en ciencia, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros no pedimos que la toma de decisiones en México esté basada en conocimientos científicos, pues podemos cometer errores graves, ¿no? Eso es la primera. La segunda es que aseguremos un monto mínimo permanente para la ciencia y la tecnología en México, ¿no? En la ley de México está establecido que tiene que ser el 1% del PIB lo que se debe asignar a ciencia y tecnología en México. Creo que estamos en el punto 54, 55. Bueno, esa era la cifra del año pasado, antes del recorte. El recorte es del 21%, entonces hay que quitarle el 21% a ese 0.55, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso... o bueno, lo que pasa es que si ya hacen el recorte general, pues sigue siendo el 0.55, pues es 21% menos que en noviembre, ¿no? Ok, sí. ¿Sí me explicó? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pero eso es... estamos en el 0.55 debe de ser 1 por ley, pero si nosotros comparamos los datos que tiene el Banco Mundial y los que tiene las Naciones Unidas, nos vamos a dar cuenta que desde Brasil hasta Alemania, pasando por China, Estados Unidos, todos los países que tienen un buen sistema científico y tecnológico, tienen entre el 4 y el 7% del Producto Interno Bruto asignado a Ciencia y Tecnología, independientemente de lo que se asigna a Educación. Entonces, pues estamos bastante lejos y debemos de tener una cantidad suficiente para eso, ¿no? Y el tercero concierne a un problema que se ha ido suscitando desde hace ya un tiempo, pero que se ha agudizado en los últimos meses, ¿no? Y es esta cuestión de la reducción en el número de becas precisamente por la recorte, ¿no? La reducción en el número de proyectos asignados fue con la CIT y el cambio de monto de la indexación de los de las becas. Pero que no habían anunciado que se había incrementado este sexenio el número de becas y de presupuesto para los investigadores. Mira, hay que utilizar justamente el método científico y ser crítico cuando uno maneja las cifras. Entonces, nosotros sabemos, como investigadores que somos, que cuando los gobiernos generalmente anuncian incrementos, anuncian los datos crudos del incremento. ¿Sí me explicó? O sea, dicen, subí un peso, o subí cien pesos, o mil pesos, o cinco millones de pesos, o cinco millones de pesos. La cifra puede sonar inclusive muy bonita cuando uno habla de miles de millones de pesos, ¿no? Este dice, bueno, es una cifra muy grande. Sí, pero tenemos que ponderar esas cifras a otros indicadores, a otras cosas que están pasando. Una muy fácil, la población está creciendo en el país. Si la población está creciendo en el país, eso significa que tenemos que hacernos más recursos necesariamente a la ciencia y la tecnología. Porque tenemos más personas que necesitan esa necesidad, ¿no? Sí. Esa es una. Luego la otra es, bueno, te dicen, estamos asignando más presupuesto a la investigación que antes en estos términos. Y luego también al mismo tiempo te dicen, ahora tenemos más investigadores que antes. Bueno, pues justamente si uno hace la relación, se va a dar cuenta que desde que empezó el Sistema Nacional de Investigadores hasta ahora, el número de investigadores ha aumentado 4.5%, 4.5 veces, ¿no? O sea, antes había, digamos, uno, ahora hay cuatro y medio. Cuatro y medio. Ajá. Antes había, bueno, había mil, ahora hay cuatro mil quinientos, ¿no? Ok. De cuando empezó el sistema. Pero si tú ves la cantidad, el presupuesto asignado en relación al Producto Interno Bruto, eso no se ha cuadruplicado. O sea, cuando empezó el Sistema Nacional de Investigadores, lo que se asignaba al Producto Interno Bruto era muy cerca de lo que está ahora. O sea, digamos que sí se ha incrementado, pero no en proporción. No, y eso causa un problema. ¿Por qué? Porque entonces cada investigador, antes teníamos, este, podías hacer un proyecto que tuviera dos millones de pesos en el presupuesto para hacer investigación seria, y ahora son cuatrocientos mil. Entonces, claramente no puedes hacer el mismo tipo de cosas con ese dinero que hacías antes. Más cuando las compras de los productos y de los, muchos de los insumos y la tecnología que no estamos desarrollando, la hacemos, este, en dólares. ¿No? ¿Hay investigación privada o...? ¿En México? Sí. Sí, sí hay investigación privada, pero no es de la magnitud que quisiéramos que fuera, ¿no? Porque en realidad lo que pasa con la investigación privada es que, pues estamos en una época de transnacionales, en una época globalizada, y la investigación se puede hacer en cualquier parte del mundo cuando hablamos de una empresa privada, ¿no? Sobre todo cuando son las grandes. Sí. Entonces, el desarrollo tecnológico y científico que hay en México privado no necesariamente ocurre aquí. Si yo entro a trabajar en la Volkswagen es más probable, como investigador, es más probable que me manden en algún momento a Alemania, por ejemplo, a seguir desarrollando con los investigadores que tienen contratados ellos para hacer el desarrollo tecnológico a que lo haga en México, ¿no? Ese es un problema más grande que, digamos, nos rebasa, ¿no? Como país. Más bien, ahí la clave es desarrollar como nación nuestras propias tecnologías y nuestros propios conocimientos y tener un capital humano suficiente que nos permita afrontar problemas exclusivos en nuestro país. Porque las empresas, si hacen desarrollo tecnológico, pueden beneficiar mucho a la población, pero no necesariamente van a resolver los problemas del país porque no es su papel. Ok, vayamos ahora al tema de la logística. ¿Quiénes pueden participar en la marcha por la ciencia? Todos, todos. Básicamente es una marcha abierta. Cualquier persona que esté interesada en reivindicar el uso de la ciencia para adquirir conocimientos y para la vida cotidiana, pues ahí está la marcha. O sea, las personas que piensen que esta cuestión del presupuesto para la ciencia es importante reivindicarlo, también ahí están. Van a asistir muchos de los muchachos que están siendo afectados por la cuestión de las becas y les estamos dando su espacio. Y además, bueno, la cuestión es, no nos vamos a quedar en la marcha, ¿no? O sea, porque tú decías, bueno, ¿a quién va dirigido hace rato? Me extendí en explicarte para que quede muy claro cuáles son las razones y todo. Pero en realidad nosotros no queremos dirigir, de que se quede en la marcha y ya, ¿no? Lo que queremos es hacer una propuesta específica de reestructuración de cosas, ¿no? Por ejemplo, pedir más presupuesto, obviamente, pero aparte apuntar a cuáles son los errores que tiene Conacyt en términos de asignación de presupuesto para proyectos, de asignación de becas, de estas cosas. Entonces, cómo se hace la toma de responsabilidades ante casos de plagio, por ejemplo, o de relaciones entre investigadores donde hay conflicto de intereses, ¿no? Y hay beneficio o perjuicio de investigadores no basado en los conocimientos, sino que sabemos que la gente no se lleva bien, pues somos seres humanos, ¿no? Ok. ¿Cuál va a ser el recorrido de la marcha en la Ciudad de México? Mira, la marcha es... sale a las 4 de la tarde del Monumento a la Independencia al Zócalo. Hace rato también me estabas preguntando que veías que había un problema en México. Mira, el día de hoy salió una nota en el periódico y salió de un investigador diciendo que la Asamblea, la Academia Mexicana de las Ciencias estaba convocando a su propia reunión en el Palacio de Minería. A nombre de Marcha por la Ciencia. A nombre, sí, con motivo de la Marcha por la Ciencia. Ellos no van a hacer movilización, no van a hacer marcha. Van a hacer un mitin, digamos, ¿no? Un evento de una reunión con investigadores. Convocaron así el viernes en la tarde. Entonces, nosotros los invitamos desde el principio. Y hay que tener muy claro que nosotros somos investigadores, estudiantes y profesores de todo el país. Sí lo somos. No lo hicimos a nivel institucional convocando a ninguna academia. Porque así es como se organizan las marchas cuando queremos convocar a la población, ¿no? No tiene por qué ser institucional. No es institucional y tampoco partidista. Ni partidista. Ni institucional ni partidista la marcha. Entonces, bueno, la Academia Mexicana de las Ciencias convocó a su propia reunión. Nosotros estamos muy abiertos a que ellos se incorporen y digan lo que piensan al respecto. Y estemos juntos en esta discusión. Pero es importante, ¿no? Claro que sí. Entonces, nosotros hablamos con ellos el día del lunes y los convocamos a estar en la marcha y les pedimos un espacio en el Palacio de Minería, en su evento. No recibimos respuesta. Entonces, el día de hoy, la nota del periódico dice que... Da la versión de la Academia Mexicana de las Ciencias, donde dicen que ellos trataron de buscarnos a nosotros y no nos encontraron. Lo cual, bueno, nosotros nunca recibimos notificación de su intento por comunicarse con nosotros. ¿Van a salir contingentes de diferentes partes o...? Sí, no, no, todo se va a concentrar en el Ángel de la Independencia, 4 de la tarde y de ahí vamos a salir hacia el Zócalo. Ok. Contingentes hay de todas las universidades importantes de México, van a estar ahí. Y van a venir, por ejemplo, de otras universidades del interior de la República, representaciones pequeñitas, como por ejemplo la de Querétaro. Independientemente de que en muchas ciudades ya está 15 o más, 14 o más, ahorita confirmados, se van a hacer eventos relacionados con la marcha por la ciencia. Si se quieren poner en contacto con ustedes, ¿cómo los pueden encontrar en las redes sociales? Mira, tenemos nuestra página de internet, de Facebook, que es Science March MX. Tiene el evento y está la página. Se pueden meter ahí, ahí viene la información, vienen los comunicados principales de lo que es la marcha por la ciencia y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El correo electrónico es igual, sciencemarchmx.gmail.com. Ok. Entonces, ahí está la información y pues también pueden comunicarse conmigo. Inclusive creo que en la página de Facebook me parece que está mi teléfono. Twitter también. Twitter también, sciencemarchmx, lo mismo, es arroba sciencemarchmx. Ok. Entonces, ahí pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento. Nosotros nunca hemos estado cerrando para ser inclusivos y que discutamos todos acerca de la ciencia en México y de los problemas que existen. Porque eso es lo que nos enriquece a todos como seres humanos, como mexicanos. Muchas gracias Camilo y mucho éxito. Los voy a seguir el sábado también en el evento. Muchas gracias. De ahí ya te esperamos. A mí los esperamos a todos. Bueno, pues espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario, una manita arriba. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber no se hace libres, aunque perjudique seriamente la ignorancia.